¿Qué es la presencia de Dios? Si Dios estuviera tratando de decirme algo, lo notaría. Si Dios me aconsejara y me desafiara, me diría cuenta. Pido la gracia de liberarme de mis preocupaciones y estar atenta o a escuchar lo que Dios me diga. En la seguridad que Dios me ama incondicionalmente, recuerdo honestamente lo hecho el día anterior. Lo sucedido y mis sentimientos. Tengo algo que agradecer. Doy las gracias. Hay algo que lamento. Pido perdón. Sin olvidar que sigo en la presencia de Dios. Imagino a Jesús mismo, de pie o sentado a mi lado. Le digo todo lo que está en mi mente y en mi corazón, tan como se le habla al mejor amigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.